Paseando aquí por el malecón me encontré músicos jarochos, tenía que detenerme a platicar con ellos Chequen que hermosura Paseando en el malecón a un jarocho me encontré Y de pronto reparé y me llené de emoción Se alegró mi corazón y dije yo quiero cantar en el malecón voy a trobar con jarana, instrumento Esto que en el corazón siento y me hace vibrar Oigan y pongan cuidado lo que le voy a pensar Hoy que estoy por este lado mi ciencia muy particular Ay que linda jaranera la que me vine a encontrar Cecilia voy a cantarte y están los millas del mare Sin temor de equivocarme no se vayan a los mares Porque yo no linda ni toque con gusto voy a cantar Ah que bonito, que bonito Gracias a ustedes